Salazar 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 Santa Paisanita Quien tiene en tus ojos Quien no me miran a mi señorita Quien tiene en tus labios linda paisanita Hoy gozamos con grandes hermanos provinciales Quien tiene el que la tenga yo Juan Carlos Quien se llama eso Friari Desde el final justo Y con eso no la yoqueña Cien por cien Así te canta Tus poquitas al favor Toma Pausa lenta Te siento Toma, 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 toma Por que no me vean Tus ojos Arriba la mujer Arriba la malito Ni una paisanita que tiene ¿Por qué no me besan tus labios? Será porque tienes otro Tengo otra cosa Será porque tienes otro Tengo otra cosa Qué bonito, qué bonito Así Así te ves ¿Qué pensabas tú? ¿Cómo? ¿Qué pensabas? ¿Qué creías? Que tú eras la única ¿Cómo? Te invitaste a juzgar ¿Qué acaso me iba a robar? ¿Qué es a buscar? Ahora Eso nunca Ahora yo tengo otra mejor que tú El que se va El que se va Que se salga Y el que viene Que se salga Así se habla Así se trata Así se habla Así se habla Toma Toma Si se salga Mentira Salud, salud Oye Si Si Sabe Mentira Arriba las mujeres, dijiste el cariño, tranquila Toma, 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 toma Toma, salió, pa' ti me saludar, yo me voy a dejar, yo me voy a dejar Arriba las mujeres, vas arriba Toma, salió, pa' ti me saludar, yo me voy a dejar, yo me voy a dejar Eso sí, chunga ¿Cuándo están los corazones mentidos por favor? ¿Puete, pete, pete ¿Qué dicen las mujeres a ver? A ver, a ver Primero, maté Corazones Te quiero, di sentado Ahí Pasaron los tiempos Tú sabes Ah, pero por qué Pero por qué Rubita Arriba 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 Corazones engañados Son los hombres ilusionados, decepcionados en el amor Esa parecita Para los peñas Yo por cierto es un amor Para ti con amor Hola Y si me traigo Mentira Promesas Por eso no, por eso no Tú eres el sabato Por el centro, por el centro, por el centro Vamos en este mismo Y por eso no Y por eso no, por el centro Así, así Yo me moriré No me moriré Vas a ir, vas a ir A pesar de que está Yo me moriré No me moriré Vamos, boloncito Más fuerte No se escuche Así, así Venga Levanten a la chelita Eh, eh Levanten a la chelita Eh, eh Levanten a la chelita Eh, eh Y esta ruta más alegre Uña, uña Más fuerte Más fuerte No se escuche Fuentecita 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 Guatecita, 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 guatecita Bueno, compañera, alza, bueno, compañera, alza ¡Aquí rico! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la cervecita? ¿Dónde está la cerveza? ¡Salud, salud! No tengamos esa prioridad No tengamos esa vieja costumbre de tener el vasito de cerveza ¡Salud, salud! ¡Arriba, abajo, centro y adentro! ¡Toma tu cerveza, hermano! ¡Toma! ¡Chuba rápido! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Chuba rápido! ¡Eborrachate! ¡Chuba rápido! ¡Eborrachate! ¡Chuba rápido! ¡Eborrachate! ¡Esa! ¡Toma, judita! Así, así, así Eso, 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 eso La vuelta, la vuelta, la vuelta La fuentecita, la fuentecita, la fuentecita Ahí, como digo yo, 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 yo Ahí Así se rosa La fuentecita, la fuentecita, la fuentecita Así se rosa Así se rosa Así se rosa Toma Toma Ahí 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 Y ese pasito Y ese pasito Y otro pasito Ese pasito Ahí Así no para aquí, así no para allá Así no para allá Así Llega 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 Eso Llega 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 ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Sí, sí! ¡Que siga la jarana, sí o no! ¡Que siga la jarana!